¡Ah, miren! O si eres un Elite, espero que el Elite tenga Jetpack. ¡Adiós! LOL, se las abrí. ¡Qué pendejada! ¡Adiós! Ustedes tampoco van a pasar, perras. Bien, ¿ahora en qué estamos? Ah, sí, ustedes. ¿Y el otro? Ah, ya lo vi. Me encanta mamar pistola, pinche grunt. Ya, nos están escaneando. ¡Esta es la consola de defensa principal! ¡Adiós! ¡Ay, Cortana! ¡El Ego! ¡No ni madres! ¡No mames, pinche delito! ¡Es gigantesco el güey! ¡Ahí voy! ¡No, no, no mames, güey! Si ella va a estar en mi celular, va a la madre, güey, ¿eh? ¡No mames! O sea... ¡No mames, güey! O sea, como ya saben que va a estar de... De este... ¡Ah, se me olvidó! De asistente en los aparatos, o sea, en los aparatos electrónicos, o sea, como computadoras, Xbox... Este... Windows Phone, todo eso. ¡No manches! Pues si ella va a estar así, güey. ¡No mames! Pues obviamente así... A Microsoft le compro todo lo que quiera, güey. ¡No mames! ¡Gusto! ¡Gusto! En gastar el dinero, güey. ¡Vámonos! ¡Vente chiquita! ¡Vámonos! Que pronto va a estar en mi celular. Con gusto... Con gusto abriendo a mi pinche... Mi pinche este... Sonny Erickson, güey. ¡Vanéndome mierda, güey! ¡Claro! La mierda, pinche cabrón. No me ni madre es gordo. La mierda es gordo 4. Gordo 4. No sé dónde saqué eso, ni me pregunten. A la verga. ¡Pum! No, es que no debió de haber explotado ya. ¡A la mierda! ¡Perra! ¡Ay, pinche, pinche grón! ¡Estorbo! ¡Verga! ¡Lol! Eso no sabía que eso pasaba. Adiós, Elite. ¡Adiós! ¡Órale, mierda! ¡Ábreme! Que no se acerten a él. Tienen el compositor. Pues... Pues ya lo saben, Cortana. Así que... No tienen caso bajar. Doctora Filson, ubicación del compositor comprometida. Tienes que llevar allí la bomba. No. Aún no está lista. Lista o no. La necesidad. Pinche doctora abriéndole mierda. Toda la estación quiere la mierda esa. Otra cámara. Reparen la pinche mantis. ¡Verga! Che, combinación ojete, güey. A la verga, putos. Y se la pelan, perra. Se la pinches pelan. No, Gron... ¡No! Está en la verga, maldito. Desgraciado. ¿Quién me está disparando con su pinche rifle, das? ¿Quién está mamando mierda? Ah, tú, güey. Aunque no se puede mamar mierda, pero me vale verga. Una verga, pinche Panto. Sí, porque me vas a empezar a atacar como una pinche... Putita de mierda, güey. ¿Qué les pasa, perras? Tengo un Ghost atrás Lol, me siento en la orden Cuando dice otra oleada ¡Ela, por la gorda! Hijo de puta madre ¡Vale, puto! ¡Ven acá! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, puto! ¡Pinche madre! ¡No! 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 ¡Pinche Gride! ¡Oy! ¡Ole, perras! ¡Ay, cabrón! ¡Ela Gride, eh! ¡Ay, wey! ¡Tragatelas, pinche Ghost! ¡Por pinche metiche de mierda! ¡Ay, otro Gride! Tengo un pinche gride pendejo Atrás de mí ¡Ah, más, un... ¡Vuerga! ¡Ah, se fue un gron! ¡No te es chingando de la verga! ¡Gracias! ¡A huevo! ¡Ah, huevo! ¿Dónde? ¡Ah, huevo! No sé si llegaran las madres estas, pero... Tienen que hacer algo, al menos ¡Ah, huevo! ¡No, puto! ¡No! Dije que no, perras ¡Ay, verga! ¡Qué pinche güey! ¡No lo vi! Tengo que chingármelos en chinga Porque si no van bien los phantom Me van a empezar a mamar la verga ¡Deja! ¡Me chingara, huevo! ¡Vale, puto! ¡Sequielos espero, perras! ¡Sequielos espero! ¡Vale! 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 ¡Casi! ¡Me lo chingo antes de que... De que se acabe a los pinches monitos Hijo de sus putas madres! ¿Dónde está? No sé El phantom creo que se iba a quedar otra ¡Ah, aquí está! ¡Más banshees! ¡Vale, verga! ¡Puta madre! Otra vez estos pendejos ¡La mierda, güey! ¡Odio los gron suicidas, güey! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Malditos gron suicidas! ¡Hijos de su pinche madre! ¿Por qué no se meten En su pinche ganada Por el orto? ¡Váyanse a la mierda, pendejos! ¡Malditos gron suicidas! ¡Y de ese pinche phantom! ¡Desbrien! ¡Up pioneers! ¡Hijos de su pinche caden absoluto! ¡ Explorando Myth sobre el africano! ¡No BÜNDNISástico! ¡Por fin enpoints de esto es castroso! No lo había visto. Un Banshee atorado. Ya se destrabó el güey. Vamos a caminar por aquí. No tenía ni idea de que podía caminar así esta madre. ¡A la verga, güey! Agarran una torreta humana, güey. ¡Jo, perras, güey! De chingarme. Hasta eso me resistió la pinche Mantis, ¿eh? Me aguanto. Las minas Jado que estarán en uno de los muelles de carga. ¡En marcha! No me refiero a la empresa en general. Digo, en general. No me refiero a la empresa en concreto. Me refiero, o sea, en general. ¡Uy! ¡Verga! Me refiero a toda la industria. Tiene que mejorar varias cosas de la animación. Porque... No manches, güey. Se supone que activó un botón para que el elevador se subiera. Y apretó todo el pinche teclado, güey. No mames. ¡No mames! ¿Qué es lo que está haciendo? No. El pinche yedad de lo gente. Cortana, a ver si puedes levantar a Tilson. Dime cómo está el resto de la estación. No puedo creer. Cortana de ausente, güey. Cortana, necesito esa información. Mira No pienses en el didacta No pienses en el compositor Concéntrate solo en encontrar a Tilson Y esta cortana de ausente Mujer 51 años Doctora de arqueología Instituto Pegasi La tengo Bioseñal estable en el nivel 350 Cubierta B Gracias cortana Si, bicho cortana Le doy todo el pinche itinerario, no mames Le digo hasta donde vive No, guau, ya llegamos El pinche Me da risa porque el pinche De verdad todo puteadísimo Así mega madreado Y todavía sirve Pero bueno, aquí ustedes de comprenderse No, o sea, pues estás En el futuro Acá, bien vergas Puede servir, no Pero luego pasan elevadores Como en Game of War 2, güey Que se cae en el edificio Y todavía se sube Y eso es una mames que mamada, güey Así fue una pendejada Cortana ¿Puedes acceder a los sistemas defensivos? No responden Cuando dice eso de no responden Me da risa porque Eso me recuerda cuando Entonces así Queriendo cerrar una página Así Porque se trabó, güey Y es el error Y no responden Y dices Vale verga Chingadera de mierda, güey Fíjense Me pregunto Si así Se si dirán así Por ejemplo Cuando ya tengan El asistente de Cortana Y la pinche De computadora Se trabe Van a decir Pinche chingadera de mierda Hija de puta Yo creo que no Yo creo que se van a moderar Y decir Bueno, pinche chingadera No hay pedo Y no va a faltar Y voy a decir No, no, no Tú no Tú no Tú no Pero yo creo que tal vez Tal vez va a ser algo así De obviamente no Ahí en un pinche Pues está Holográfico Pero yo creo que Que si uno se va a andar Ahí por ahí Hablando Y no sé Haciendo Moviéndose Por ahí Por algún lugar de la pantalla Pero No, la verdad Va a estar Ya quiero ver Va a estar cabrón Eso de que Cortana Va a estar como asistente En los En los aparatos De Microsoft La verdad A mí sí me late Porque ya tenía Un chingo de tiempo Que querían una IA así Estaría cagadísimo Pero Este Bueno Me estaría muy Muy cagado Que de repente Se trabara Así que será Cá, cá, cá Así No sé No sé No una frase Y dirías What the fuck Te ibas a quitarle la pila En la pinche lab O te ibas a desconectar De la corriente eléctrica Estaría muy cagadísimo Y supongo yo Que va a pedir Un pinche de Unos así Requejitos así De su puta madre Güey Porque obviamente Pues tiene que Tiene que estar así En O sea Tiene que estar Ah, es que se me olvidó La palabra Puede que incluso Con otro modelo De Cortana Si Hal Si los deja O sea Tiene Tiene que correr Chingón O sea Sin posibilidad de trabajo O algo así Porque si no No cumplí las funciones Que está Para las que está hecha Entonces pues vale verga Pero mientras no se ponga así De loca No hay ninguna bronca A mí me vale verga Pero lo que me da risa Es de que Estaba platicando con un amigo Y bueno Precisamente estaba platicando Con Seven Alpha Y si es cierto Lo que dice Que a pinche Cortana Cada Cada juego Cada juego De G Lo que pasa Cada vez La hacen más Pinche buena En el 3 Estaba ahí 2-2 Y de G Wow Güey No mames Güey Creció Güey No mames Güey Todo se le mejoró Güey Curvas bien cabronas Güey No mames Güey Pinche cuerpo Perfecto Güey Vos así Que digas A la madre Güey No mames Güey A pinche Cortana La pusieron bien buena En la cabrona Pero así se me da risa Que siempre Dicen Ah cada día Lo que pasa Cada vez que la ponen Más sabrosa La cabrona Pero bueno Es una IA Así que Pues tiene que estar Así a huevos O sea Se supone que Tiene que Ejemplificar La perfección humana Supuestamente Porque ya se volvió loca Pero bueno Pero bueno Ya estamos Cerca del final De Let's Play Ya nos falta Solamente Ese último nivel Ese último capítulo De Hellu 4 Ya 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 se acaba Esa historia De John Y Cortana Y pues esperar Hellu 5 Este que Pues esperemos Que tenga beta Con el Hellu 2 Anniversary Que todavía no se Todavía no se confirma Pero esperemos que tenga Y va a ser despedida Pero no No es una despedida Todavía no Nos falta el epílogo Que es medianoche Y Pues espero que les esté gustando El Let's Play Porque pues Al final de cuentas Quien hace Que tenga Que tenga vida El canal Que quien esté Vivo Las series Los desplays Y todo Y tenga reproducciones Y likes Son ustedes O sea Quien le da likes Y quien mantienen Todo esto vivo Son ustedes Los suscriptores Que ven este tipo de cosas Y pues espero que Les esté gustando Esta Bueno El Let's Play Y espero que les haya gustado También Porque ya que se acaba Y pues Si siguen así Ustedes apoyando Este tipo de proyectos Este tipo de cosas Pues vamos a hacer más Este Voy a hacer más series Más Let's Play Más videos Porque sin duda Pues uno los trae Para acá Para que vean los juegos Para que sepan Si nos ventan o no Para ver que tan buenos están Y bueno Pues ya casi Nos vamos Ya casi Ya casi Ya casi Acabamos Este es el Espejo 4 Que espero que les esté gustando Y espero que realmente Les haya gustado Porque como les digo Así 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 voy a traer más cosas Más juegos Y más videos Obviamente Tengo que hacer más cosas Tengo que hacer más cosas